bueno ahí están los gatos ya la señora salió como todos los días que sale 5 o 6 veces a darles comida y después que le dan comida se meten a las otras casas a cagar en los apartamentos de los vecinos y después ya dice que no y ese es el apartamento de ella el zafacón de ella y eso son dos o tres nada más porque son como 14 faltan los adultos entonces la policía no quiere hacer nada y la administradora tampoco quiere hacer nada después se meten a los otros apartamentos por las ventanas y todo pero que se puede hacer